Esa es la flor en el centro, es donde están los ojos, es el centro de la flor, la flor en el centro está en el ovario y está en los ojos, y lo que está en el centro de la vista actual es en los ojos, es el centro de la flor. Bueno, ahí tenemos el monoporio completo dividido en los ojos, según las tres escenas, y realmente la forma de acomodarlo es en espiral. Si se fijan ustedes aquí empieza su parte, pero cuando terminan las cuatro escenas ya se encuentran en la parte superior. Conectarlo, la quinta, uno no puede conectarlo al círculo, porque entonces... Exacto, tiene que ir hacia arriba al espiral. Ya vamos a hablar de la espiral justamente que es el círculo que se va a desarrollar con tiempo, en diferente espacio pero en el mismo vino. Yo leía a Gabriel que yo me cuando comentaba sobre esto, yo le decía, bueno pues imagínense... Ella lo explicaba a su manera, le decía, imagínense que es como una máquina de escribir antiguo. Cuando ella lo escribió así eran las máquinas de escribir. Si ustedes llegan al final, le jalan con la palanquita y otra vez escriben y otra vez le jalan con la palanquita y escriben. Esto quiere decir que vamos siempre en horizontal, pero subiendo obstratos. La verdad es que no es un continuo. Un estilato. Un estilato. Que sigue aquí. Este pero aquí arriba. El otro tonal Puguali. Ya lo habíamos comentado con el ánimo. Entonces, creo que puse en azul un tonal Puguali. El primero. Y después marqué en azul un segundo tonal Puguali. Me llamó mucho la atención que el siglo de 184 días caiera exactamente en una trecena a partir del primer desiparte. Si ustedes van siguiendo trecenas, van a llegar justamente a un siglo de menos con trecenas a partir del desiparte. Esto finalmente, si ustedes lo ven, son serpientes que van a inspirar hacia el centro desde los cuatro rumbos. Después ven que identificarse un poco como estamos hablando. Serpientes que van a inspirar hacia el centro. Algo que llama la atención es... Descarto en boca. La araña en el centro. Bueno, por ejemplo, la araña en el centro. Según esta misma propuesta gráfica. Estos son... ¿Se acuerdan las fauces? Que hablábamos. Que son justamente la representación de la cruz. Ya armadas. Bueno, pues aquí están las fauces. Y en el centro. Uy, tú se encuentra la araña. ¿Qué quieres dar al centro, por favor? Esta es la representación de una araña en su telaraña. ¿Qué quieres dar al centro, por favor? Ahí está la araña en su telaraña. Y si no, hemos estado más queriendo. Estos tenemos elementos gráficos, geométricos. Aplicados a las mismas láminas. Que estuvimos estudiando y poniendo. Esta es la representación tridimensional. A partir del panel Covali. ¿Qué quieres dar? ¿Qué síntate, por favor? Y es en una visión. En el costado. En donde se forman rombos. Y los rombos aparecen en todas partes. No, como ya les dicen. ¿Qué síntate, por favor? Esto sería más o menos una lectura geométrica. A partir de los mismos elementos que se encuentran en los rombos de los rombos. ¿Esa es la equíptica? No. En este caso es el calendario. Y lo que encuentras después, la cima de todos estos sitios y eléctricos. Y ahí estamos adentro de nosotros. 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 Exacto. Bueno, yo te agradezco. ¿Tengo una pregunta, Mauricio? Todo bien. ¿Queda tiempo? ¿En tu opinión? ¿Para qué se usaba este sistema de coordenador? ¿Para qué servir? ¿Para qué servir? Bueno, yo desarrollé una tesis en donde relaciono esto con una escalera inspirada. Y cuando uno hace la escalera inspirada, se genera la chacana. Justamente. ¿Ok? La chacana. ¿Qué es la chacana? Esto sería una chacana, ¿no? Esto ahora es una chacana. Pues, finalmente, en vez de haber aquí lazas, aquí hay aquí un pequeño cuadrado en línea. Son dos procesos. Entonces, yo creo que sí es una… de que esté más astronómico-calendárica es simplemente destructible la pregunta va por este tenor si están indeblemente relacionados tiempos y espacios puedes designar tiempo con signos del espacio y al revés y con un conjunto pequeño de símbolos puedes ubicar el tiempo y el espacio claro, tú no has dado aplicación todavía a los números excepto lo del ciclo de Venus pero tú tienes una aplicación muy concreta yo me voy a llevar un poco leyendo un poco sobre la teoría de cuerdas a ver otros niveles de percepción y otras entidades en el mismo lugar y en el mismo espacio pero ellos explican como una especie de sándwich cuando no estás en el mismo lugar pero no te explico yo lo estoy creyendo porque además no di la explicación porque es una pequeña ciencia de los signos que se replican en el centro creo que tiene que ver con saltos chamánicos con saltos chamánicos en alguna ocasión oía yo un indígena hablando de que cuando él quería volar o algo así o transformarse no se entraran a la realidad tiene que hacer sus cuentas yo no entendía por qué tenía que hacer sus cuentas pero cuando empiezo a revisar que hay que hacer ciertas cuentas para poder saber en qué momento vas a llegar al mismo lugar pero en otro tiempo entonces empiezo a entender a pensar que es una manera de calcular otros espacios y tiempos pero a partir de este espacio luego lees los textos en donde dicen qué sistemas se utilizaban para irse o entrar en estos estadios y con el principio chamánico que permaneció y que era un paración fundamental de la cultura no es cierto que era el conocimiento por el conocimiento puro no es la ciencia por la ciencia es la ciencia aplicada y yo creo que tiene que tenerlo hacia allá oye, te fijaste también que un eje es cultural pero el otro es natural ¿cómo? el eje este-oeste es cultural es decir, tiene pirámides tiene zapatos pero el sur-norte es natural está la materia y el espíritu ya representado por el incienso así es así es es tremendo, ¿verdad? es tremendo sí cada círculo te puede remotir a todos los textos tiene muchas lecturas sí es de nada más de la que me he hecho y siempre me he quedado con ganas de escucharte hablar de la pirámide invertida porque finalmente los personajes están de cabeza están de cabeza están de cabeza y de hecho yo cuando la interpreté los puse como yo leo los personajes los personajes tienen que estar de cabeza la pirámide yo creo que está correcta pero tienes que demostrar de una manera invirtiendo a los personajes que ellos están en el supramundo y para ellos caminar tiene que ser al revés claro tiene la cabeza así es a menos que la pirámide sea inversa 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 que también es puntual de hecho pienso que está retribuéndose la positiva y la negativa formando el doble tiempo claro sí y hay otra lectura que después podemos ver porque son finalmente los que se encuentran aquí en las esquinas que no tienen una lectura de calidad tiene un número importante ¿cuál? ¿cuál? las trecenas de aquí las sumas ah, obvio claro otra cosa que se podría recordar que si la que pusiste no es el tubo que te dije ahí estamos todos puede ser también así como que hablando de las profecías mayas o de lo que sea viendo como hay repetición entre comillas repetición de los siglos que puede haber las mismas causas y se pueden repetir los mismos hechos de alguna manera se van dando los fenómenos sociales y por eso se pueden predecir porque no vamos a los siglos a mí lo que me parece me parece que este sistema fue ante todo un intento de ubicar en tiempo y espacio las cosas al que sea salirse de las intuiciones y ir a algo concreto y tiene también un efecto secundario secundario y es que te obliga a ser racional absolutamente racional por lo cual te libera al mismo tiempo el lado intuitivo o sea que la mejor técnica para moverse en los planos intuitivos es fijar la razón si la razón si no logra fijar la razón lo otro falla entonces a mí se me hace muy creo que esa es una deliberación del sistema y anclarse y anclarse y anclarse en algo que no sea el yo y es el personaje central también que está muy interesante otra cosa que me llama la atención Mauricio es que finalmente la lámina es de dos a tres siglos antes de que se elaborara la lista mexica de los nueve señores que es eso hay que tenerlo en cuenta es mixteca ni siquiera se llamaba en fin el simbolismo es el mismo subyacente pero puede haber también pequeños cambios que habría que tener en cuenta por si acaso y ya sabes a que me refiero ¿no? este vaya que merece seguir estudiando esto pero me sorprende a mí que no haya hablado de la greca la estás dejando la dejé para después la estás dejando sería muy complejo poco lo vamos suponeando así si aquí era que caso queremos vamos a ver este claro un gol espera también creo que consiguen demostrar que es un esquema por lo menos de la pirámide sí pues ahí está el sim este un deleite un instructivo dijo que el norte sur era el plano del horizonte este el plano sobre la tierra y no el norte sur es el el rondo este oeste el interponiente es el suprano suprano si recuerda que aquí está el suerte sobre la y el flujo va de este a oeste y de sur a norte por lo tanto el oeste se conecta por debajo con el suque exacto y el norte con el este es un ocho es un ocho un ocho complejo un ocho romérico pregúntan si vas a hacer un libro ya está ya está es el código oculto en la greca escalonada hay un capítulo en que habla justamente del desdoblamiento de esto porque esto la parte de los escalones que hablamos que son cinco y que representan tres escenas es la escalera de la greca escalonada y que esos donde se pueden conseguir y que si tienes se pueden conseguir en la escuela de las ciudades plásticas o ya incluso librerías como gandhi teníamos aquí en este se acabaron rápido y en Amazon tienes nada más decimos si en Amazon no está editado por la UNAM está editado por la UNAM sí porque la escuela no tiene este vínculo con Amazon pero tienes derechos sí son en cuanto a la greca el código oculto en la greca escalonada sí luego traemos libros para este está pensando un saúdo no sí ya estamos en el otro sí los vemos libros porque la UNAM cuesta 180 pesos que a nosotros nos hacen el 50% de la escena ¿y tienes CD en el libro? eso no